Presidente, muy buenas tardes. Quiero decirles que la Declaración de los Derechos Humanos nace desde 1948 y ha sido uno de los instrumentos internacionales más importantes para nuestra historia y para la defensa de nuestros derechos. Como abogada no puedo obviar la importancia que tiene la Declaratoria de Derechos Humanos. Ha sido esta Declaratoria quien ha resuelto miles de conflictos, muchísimas discriminaciones y yo creo que en la sociedad en que estamos viviendo hoy en día nos gusta mucho cuando se defienden nuestros derechos. A todos nos gusta. Nos gusta que defendamos nuestras familias independientemente de cómo estén conformadas. Nos gusta ese respeto y creo que cuando algo se sale de lo usual que creemos, de lo que yo creo que es lo correcto, no me gusta. Y empiezo a pensar solamente en mí y dejo de pensar en la persona que está del otro lado. Yo creo que es importante que respetemos el derecho de cada una de las personas y si la Declaratoria de Derechos Humanos ha sido tan importante en nuestro país, en nuestra sociedad, yo creo que debe seguirse respetando los derechos como tales. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.